Si me meto por aquí, niña sale por allí Se metió por la caña y no la pude agarrar Se acabó yo y todo el tiempo se metió en la oscuridad Se metió en la oscuridad Se metió por la caña y no la pude agarrar Se acabó yo y todo el tiempo se metió en la oscuridad Se metió en la oscuridad Ay no, 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 no A mi compadre genera un saludito especial A mi cabra yo y a mi compadre Yo le voy a echar un cuarto y a verá lo que pasó Yo le puse en agarrar y yo fui la pude agarrar Y al fin la pude agarrar Y al fin la pude agarrar Yo le voy a echar un cuarto y a verá lo que pasó Yo le puse en agarrar y yo fui la pude agarrar Y al fin la pude agarrar No mewinó y no, no, no Es la cañada Y al fin la pude agarrar Vamos a echar el saludito Sí, 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 sí Se metió por la caña Sí, 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 sí Se rockeó por la caña Sí, 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 sí Se rockeó por la caña Yeah, 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 yeah Se requeó por la caña, no, no, no Se requeó por la caña, se requeó por la caña Ay, no, 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 no Se requeó por la caña Y nos vamos, compadre Y nos vamos, compadre